A través de sus diferentes dependencias y a través de sus funcionarios, sí deben poner especial atención en cómo se están distribuyendo, en qué escenario, con qué personajes. Finalmente, cuál es el mensaje que se le está dando a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable. Sí me parece que debe haber atención de parte de la federación en este tema. ¿Hay alguna responsabilidad legal del alcalde? No, no sabría decirlo. Creo que eso hay que revisarlo, hay que analizarlo y para poder encuadrarlo. Yo insistiría un poquito en eso, para que no se queden nada más en una declaración, o sea, en el inicio de una crítica política hacia un personaje. Claro, por eso, ustedes saben que teníamos pensado que estuvieran los señores regidores que vienen trasladándose a la ciudad de Cate hacia acá, para poder nosotros, junto con los abogados, revisar el asunto y si hay alguna situación que encuadre dentro de algún delito, de algún ilícito, bueno, pues poder formalizar las cosas y que no quede efectivamente solamente en un posicionamiento político o en una crítica. Que seguramente luego quieren decir que estamos en contra del fútbol y que estamos en contra de los aficionados, y yo quiero decirte que yo mismo, claro, aficionado al fútbol y al equipo de Tijuana. Pero claramente quiero decir que con lo que no estoy de acuerdo es que se le estén inyectando dinero del gobierno a esta organización. ¿Se le alcalde a su amigo? Pues básicamente, ¿no? Es lo que estamos viendo. Yo lo que veo es que le organizó el arranque de campaña, ¿no? En un estadio lleno, pero no se le dijo a la gente a que iban. A la gente se le dijo, vengan porque les vamos a entregar el material para que ustedes puedan impermeabilizar sus casas para que no se les gotee, que no se les mete el agua, o para que obtengan los beneficios de los programas sociales que son recursos federales, que son recursos municipales. Y la sorpresa es que ponen ahí a un personaje que acaba de manifestar públicamente que va a contender por la gobernatura. Ese doble lenguaje, ese juego político es el que creo que hay que poder puntualizar claramente.